La primera vez que te vi con tus tragos en la mano Me preguntaste cómo me llamo, no sé cómo terminamos en el carro Dime cuándo fue, cuándo fue, que lo sentiste tan bien Ahora solo piensa en tu piel y en cuando yo te vuelvo a ver Y ahora si me escribes tarde, yo le llego sin pensarlo Oh, sé, pero esto no había pasado antes Sabes qué, mírate, no sé si has notado Lo bien que tú te ves y lo rico que nos besamos Mira cómo me tienes Enchulado de ti Solo pienso en ti Enchulado de ti En mi cuerpo tú despegas, esto ya es lo que tú quieras Quédate en mi cabeza, puérame y vuelve y empieza Y dicen que ya no nos ven, que siempre nos vamos a ver Y ya ni lo explico por qué, algo dejamos en el auto otra vez No sé bien qué vamos a hacer, pero no lo veo mal Que tú y yo por ahí siempre sigamos Mira cómo me tienes Enchulado de ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Enchulado de ti Me tienes enchulado de ti Me tienes enchulado de ti Enchulado de ti Solo pienso en ti Enchulado de ti Enchulado de ti Solo pienso en ti Enchulado de 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 ti